SolarPak no es un valor fácil en el momento actual. Nunca lo ha sido, en parte por lo poco líquido que es, lo estrecho que es el varón, lo que siempre provoca para lo bueno y para lo malo importantes bandazos y porque desde principios de enero le tenemos construyendo máximos y mínimos decrecientes, le tenemos en fase correctiva como a todo el sector de las energías renovables. De hecho, en la medida en que los máximos y mínimos decrecientes sigan ahí, como es el caso, pues no tendremos ninguna señal de fortaleza real, o lo que es lo mismo para ver un cambio en la estructura de corto plazo que menos que el precio salte por encima del último máximo decreciente, los 22,44. Y por abajo lo que sí que es importante es la importante zona de soporte que tenemos en el entorno de los 17,50. Este nivel se corresponde con los máximos de julio del año pasado y con la zona de mínimos de este mes de marzo, lo que es lo mismo en la medida en que estos 17,50 no se perforen, pues cabe la posibilidad de que desde aquí, poco a poco y con sus fuertes bandazos, el título trate de reestructurarse de nuevo al alza en busca de las importantes resistencias que presenta por arriba, como hemos comentado, la zona de 22,44. Luego tenemos la zona de los 24,90, 25 y el hueco bajista que dejó a finales de enero en el entorno de los 27,80, 28 euros. Gracias. 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 Gracias.